Me voy a ir ya, tío Estaba hasta las 3 Pero estoy jodido las anginas, tío Me voy a ir a dormir Mañana al médico A ver si hay cita, tío Y si no me voy a ir al hospital Y si ya está Así que de momento Poco queda A ver, si sigo Si me paga Voy a aguantar Pero si buscamos el bono F yo creo Hostia, la dorada Qué pena, 25 solo Opa, por 10 Por 2 solo, tío Hostia, pues Cuidado, eh Cuidado, eh Gracias, usuario Thank you, thank you Muy buenas, ese Miguelito Hostia Oh Bro, 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 bro Como tiene mucho aquí, eh Oh No puedo celebrar Lo siento, amigos 35, ahí está, coño Ha cerrado por ahí Baja Baja Vamos, coño Puntitos para todos Vamos